¡Suscríbete! Es pues básicamente unos plugin que puedes escoger trabajos Vas a poder vender pues las cosas que tú obtengas Como si tú escoges el trabajo de leñador Pues tú a lo que he decidido obtener madera Pues la puedes vender, conseguir puntos Y con los puntos comprar armadura Y la verdad está genial chicos Y bueno ya saben que la IP la tendrán en la descripción del servidor Para si la quieren agregar La verdad es un servidor bastante bueno Va bastante bien Con este servidor van a poder lo que he decidido Jugar en diferentes minijugos como les comentaba Y bueno por acá tenemos el creativo chicos Donde pueden ustedes entrar Por aquí tenemos los diferentes tipos de cosas Solamente para entrar al creativo Lo que tienen que hacer es pegarle a este muñequito Que está igualito a mí A ver vamos a ver para acá chicos Vamos a ver un montón de modalidades Como pueden ver aquí hay un montón de gente chicos jugando Y la verdad el servidor va bastante bien Y bueno por acá tenemos lo que he decidido La jugabilidad de Faction Como pueden ver cuando nos acerquemos Voltea para mí así Y bueno chicos vamos a ver para acá Y bueno vamos a tratar de lo que he decidido Pues ver todo el lobby Que la verdad está bastante bonito Es un lobby bastante genial O sea como pueden ver un lobby pues hermoso Y por acá tenemos más diferentes modalidades Como pueden ver aquí tenemos el parkour chicos Y por acá tenemos lo que he dicho Diferentes tipos de pues De parkour Como pueden ver está el simple Y acá está el difícil Y pues como les digo O sea está bastante genial Este servidor ya que pues como les digo O sea van a poder lo que he dicho Pasar un buen rato y jugar Y jugar y pues pasar de la super bien Por acá tenemos los minijuegos chicos Donde pueden entrar Y jugar los diferentes tipos de minijuegos Que la verdad están bastante padres Como pueden ver ahí está la gente Tratando de entrar Y como les digo o sea Es un servidor bastante bueno Hay un montón de gente Y la verdad va bastante bien Como pueden ver va bastante fluido Y bueno chicos vamos a Luke Shindo Pues como les digo A enseñarles como agregar un servidor Porque yo sé que hay gente Que no sabe como agregar un servidor Para agregar un servidor chicos Lo que tienen que hacer Es irse a la pestaña principal Se puede decir De Minecraft Pocket Edition Lo que tienen que hacer Es darle aquí en jugar Darle aquí en nuevo A un lado de basado Tenemos una cruzita y una flechita Ahí le van a dar Y aquí solamente tenemos que rellenar Diferentes cositas Como pueden ver nos dice El nombre, el IP y el puerto Aquí solamente en este servidor Pues vamos a agregar solamente el IP chicos Ya que el puerto queda igual Y solamente el nombre Se puede poner un nombre random Y bueno chicos el caso es que La IP del servidor es Pocket Edition Punto A ver ya saben que pues Pueden copiarla en su micro Pocket Edition Y todo eso Pueden tomar el screenshot al video Y tienen que poner Pocket Edition Cubos Con doble S Cubos Punto Net Y pues como pueden ver Así le van a poner El nombre Y ya saben que ese nombre Que ustedes den En este caso yo le pongo Y pues nada chicos Si le ponen el nombre Que esté Pues va a seguir funcionando Y bueno chicos Ya que hayan agregado Estas dos opciones Como les digo El puerto Dejenlo así Ya que así funciona Le van a agregar servidor Y pues como pueden ver Me parece que este servidor Ya se ha añadido Ya que pues estamos Hace unos momentos ahí Y bueno chicos La verdad un servidor bastante bueno Ya saben si quieren que traiga Lo que diciendo Pues más servidores Apoyar el video con su like Compartir el video con su video chicos Para que otra vez más servidores Yo me despido Andrés Espídense mucho Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!